Hola que tal muchachos del YouTube, bienvenidos una vez más a este su canal, el rincón del DJ, esta vez muchachos vamos a hablar de un tema que ha sido muy controversial para muchos es de donde tomas las canciones cuando te estás iniciando, donde las encuentras cuando te estás iniciando como DJ, miren muchachos usualmente cuando tú te estás iniciando como DJ has escuchado que muchos te recomiendan tomar música de YouTube, cosa que yo he hecho pero muchos DJs que ya tienen una larga trayectoria se persinan al escuchar eso, no? para muchos probablemente sea lo peor muchachos, ustedes váyanse con la corriente que más les gusta, derecha, izquierda, tomen el camino que a ustedes más les convenga, lo que les beneficie o lo que creen que se les va a hacer más fácil, lo que les haga más fácil la vida, lo que les ayude más muchachos, al final de cuentas cuando te estás iniciando no puedes invertir, si tienes hazlo, invierte en música, cómprala, pero si no tienes como es la mayoría de los casos y por eso es que estoy aquí para tratar de ayudar a los que menos tienen, a los que menos pueden, es por eso que hago videos, no porque edite muy bien, yo hago lo que puedo muchachos, lo que está a mi alcance, no trato de hacer los mejores videos, esto es rápido, tratar de ayudar, dos, tres cosas, a los puntos más importantes que creo yo y lo saco y vámonos, lo subo, no me dedico tanto a los lujos ni nada de eso, de que hay que voy a poner la musiquita aquí a mi video, no tengo mucho tiempo para editar videos, no me esperaba, ya somos tres mil suscriptores en mi canal, la verdad es que no me esperaba yo tantos, para mí son muchos, porque luego no puedo responderles, con 200, 300 a lo mejor suficientes, lo había dicho antes, a mi no me importa, no quiero ser youtuber, no es algo por lo que gano dinero, no es lo mío, lo mío es tratar de ayudar a las personas, por eso estoy aquí, a los que se están iniciando, entonces algo muy importante muchachos, ahora si vámonos de lleno al punto, es si las canciones que te recomiendo de youtube, miren hay un truco muy 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 importante muchachos, que nunca nadie, ningún pinche lero te va a decir te va a decir, en lo que es en las infinidades de los videos de youtube, nadie te va a decir este truco, en youtube no puedes bajar música legalmente, no puedes bajarla a menos que estés pagando, al menos que pagues puedes bajar música a tu dispositivo, pero eso ya es cuestión de cada quien, lo legal o lo ilegal, a mí no me importa, yo el truco que les voy a decir o el tip, el tip es obviamente no bajar música ilegal, no lo puedo hacer, no te puedo decir ay hazle así para bajar, no en este video no, lo que yo te quiero recomendar es algo muy importante, miren, todos los productores de música usualmente tienen su página web, entonces la mayoría, la mayoría de los grandes productores no te dan la facilidad de que puedas bajar sus canciones gratis, no, todo se vende, todo es un negocio, en youtube, en youtube muchachos, si, ahora si que como sea tu facilidad en el modo legal o ilegal, eso depende ya de ti, hay artistas que proporcionan, la mayoría de los artistas, de los grandes, grandes artistas obviamente promocionan sus canciones en youtube, porque, porque es lo de hoy, es lo de hoy entonces, todos, todos, todos o la mayoría, gran 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 mayoría está en youtube muchachos, vayan a youtube y chequen sus canciones, los artistas siempre te proporcionan sus canciones con la mejor calidad de audio, cuando dicen algunos, oh pero cuando subes al youtube, comprime si hay que no se que, miren muchachos, vamos a poner un ejemplo, Despacito, Despacito, la canción Despacito de Luis Fonsi, el año pasado, 2017, fue la canción más escuchada, la canción del año, en youtube tiene 5 mil millones, casi 5 mil millones de vistas, sabes lo que es eso, es una cantidad impresionante, tan solo ese video, el de Bebo, entonces, sabes cuantas personas escucharon esa canción en el trabajo, o mientras van manejando en su carro, y acaso crees que esas personas dicen, no tiene buena calidad de audio, obviamente nosotros nos dedicamos a esto de la música y tenemos que hacer lo mejor que se pueda, mira, Luis Fonsi tiene su página o su canal en youtube, entonces Luis Fonsi tiene 202 mil suscriptores en youtube, es nada a comparación de las personas que han escuchado su canción, es nada, ve al canal de Luis Fonsi, esta la canción de Despacito, esta muy buenisima calidad, y a tu modo descárgala, en el modo ilegal o ilegal, ahí si ese es tu problema, yo es el tip que te paso, vayan a youtube, busquen a todos los artistas, no nada más vayan y busquen la canción y la primera que les salga, esa es la que tienen que descargar la más vista, no muchachos, no, no, esto no es así, tiene que irse a las páginas de los artistas, usualmente muchos, muchos artistas en youtube tienen muy pocos suscriptores, porque es alguien que no lo sabe, muchos, muchos no saben que los artistas te dan muy buena calidad de audio en su canal de youtube, ya les dije, a mi no me importa, a mi me pueden venir y criticar y decir, no, estas loco, y así te dices dj, para agarrar música de youtube, para, a muchos les ha funcionado, a muchos, muchos les ha funcionado, así es cuando te inicias, no tienes muchísimo dinero para invertir en música, así es esto muchachos, eso es prácticamente lo que les quería yo decir, esa es la noticia, que nadie, nunca nadie te va a decir, en lo que es a las infinidades de los videos de youtube, en el mundo de youtube, otra cosa que me habian preguntado, dejamos este tema ya, ya les dije, dejamos este tema por atras, alguien me habia preguntado como limpiar mi, como limpio mis computadoras, como limpio mis este, a mi consola, este, mi controlador, como le quieran llamar, miren muchachos, casi todos en el hogar, si tienes novia, esposa, amante, mujer, lo que sea, todos, todos tienen en casita algo para el maquillaje, eso de la, de la muchacha, de la señora, utilicen eso, yo utilizo botonetes, y utilizo un trapo, que no deje recibos en el, en el controlador, ahora, lo que yo utilizo, es el spray para los lentes, si no tienes spray para los lentes, a, pon tantita agua a calentar, entibiala, y con eso le das, a, es con lo que yo limpio mis cosas, siempre, otra cosa que me han dicho mucho muchachos, a, que varios tienen problemas con sus, a, cables cortos, cuáles son los cables cortos, a los que yo les llamo cables cortos, son, el que va conectado de tu consola, a tu micrófono, y de tu consola, a tu dispositivo, donde puedas poner música, externa, por ejemplo, ya sea tu teléfono, tu tablet, ipod, lo que sea, esos son los cables cortos, usualmente los cables cortos, te dan problemas, porque son de muy baja calidad, compren, compren a cables de, de buena calidad, yo tengo, dos cables cortos, de la marca Evergreen, salen, salen como en 35, 50 dólares, nunca he tenido problemas con ellos, los estoy utilizando, ya como por dos años, no tengo problemas, a, ese es el tip que les quería pasar, es todo muchachos, son videos cortitos, rápido, la información aquí es rápida, ya saben, hay muchos, muchos, en el YouTube, que les da pena preguntar y dejar sus comentarios, ahí al aire, en el YouTube, muchos me buscan en mi página de Facebook, la página de mi sonido, sonido pachanguero, ahí está, déjenme también sus comentarios, si quieren preguntar, ya saben muchachos, yo a todos les contesto, a más tarde, que temprano, pero siempre contesto, ahora, pues, mochense con sus comentarios, para, siempre hay gente que, usualmente los que me ven aquí, pues, son personas que se dedican a este, al medio, entonces, siempre, no cae mal un consejo, de las personas que ya se dediquen a esto, cualquier cosa muchachos, ahí estamos, denle like, suscríbanse en los videos, y es todo de mi parte, yo soy, Eric Cruz, DJ Pachanguero, y ya sabes, si tú eres DJ, tócame esta, y nos vemos en el próximo video muchachos, vámonos, come frutas y verduras, jaja, vámonos.